Ok, dice la expresión es equivalente, ponemos fracción, tengo un 17 en x, 1 sobre secante sería otra fracción, 1 sobre cos de x, derecha menos tangente de x, eso me da cuánto, me da 1,3514, la opción A dice 1 sobre cos, que sería secante, 1.04 no es, la opción B dice tangente de x, tampoco, la opción C dice 1 sobre cos de x, derecha más tangente de x, 1.3514, por lo tanto, que sería la opción C, sería la opción correcta.